Bueno, ahora estamos en el ADO. Se han de preguntar por qué, si es que estamos rodando, ¿no? Cómo tomar un camión si el objetivo de este proyecto es ir en bicicleta. Pero, pues la verdad, como lo decimos en las conferencias, sí debe haber un vínculo entre el auto de combustión interna o los móviles de combustión interna con la bicicleta. En este caso tenemos que irnos hacia Villahermosa porque ya el viernes, hoy es lunes, y el viernes tenemos que dar una conferencia y es prácticamente imposible rodar desde Cancún hasta Villahermosa. Entonces, pues tenemos que tomar un camión. Ahorita Roberto fue a hablar con el gerente para que no haya ningún problema en meter los remolques. Los remolques están ahí junto con las bicicletas. Y lo que ha pasado en otras ocasiones es que viajamos pero con mochilas. Entonces, ahora con este remolque, pues esperemos que no haya problema para meterlo porque sí hay suficiente espacio en las cajas. Luego los que acomodan quieren ahí verse medios gandallas, pero la verdad es que sí hay suficiente espacio. Nosotros ya hemos viajado de esa forma. Podemos meter fácilmente los remolques y las bicicletas para que no haya ningún problema. Entonces, solamente es hablar ahora con el gerente para ponerlo al tanto. Quizás hasta un patrocinio, quién sabe. O por lo menos que no se pongan sus moños. Y ya. Despidiéndonos de Cancún. Saludos.